Llorándote, solándote Esa mujer me desespera No me deja pensar ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué manera? Yo no voy a llegar a su corazón Si no he tentado de mi alma Ya no me deja pensar Ella no me deja pensar Yo la quiero de veras Porque vale la pena Llorando como un sol de brinda ¿Qué voy a hacer? Ya nunca la esperanza es fecha Que un día la pueda conquistar Porque vale la pena Yo la quiero de veras ¡Vamos a Dios mío! 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 De alguna manera Mira qué puede venir Aunque quise que me suena Yo sé qué De alguna manera Oye, Diego, besame Dame todo el barrio 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video